¿Qué tal? Jorge, ¿cómo? Vente también con nosotros. ¿Qué tal? Ven a acompañar aquí en esta noche tan especial. Apoyarlo completamente a mi chico, que se lo merece, porque ha hecho, es un tío con mucho talento y porque, bueno, porque ha hecho una película que está muy bien de protagonista, con una película de Ortuño y Laura Olvea, que se llama La Extraordinaria Tele, y a mí me ha encantado porque la escenografía, el vestuario, todo, la fotografía, los actores, me parece una apuesta arriesgada, pero que lo han bordado. Fantástica. A mí sí. Hombre, ¿qué va a decir? Yo qué voy a decir, pues lógico. Bueno, cuéntanos un poco sobre el festival, ¿qué tal? Me encanta estar aquí, que sea un festival de cine español, que se haga aquí en Málaga, porque es un enclave maravilloso para hacerlo y porque nos merecemos en Andalucía tener un festival potente como este para el resto de España y del mundo. Y me encanta que sea de cine español y, bueno, que estemos aquí y que haya esta cantera de actores que hay por aquí, que son estupendos. Y además es necesario este festival para el cine, ¿no?, en unos momentos tan difíciles para la cultura. La verdad que la cultura siempre es buena cualquier festival, en este caso el de Málaga me parece maravilloso y hay que apoyar todo esto porque corren unos tiempos para la cultura un poco duros. Bueno, y cuéntanos, ¿tienes algún proyecto entre manos del que nos pueda adelantar algo? Pues sí, tengo un proyecto de hacerme una dosada dentro de poco, que creo que me lo voy a hacer, pero después, no, hay varios proyectos de trabajo que están ahí, que se están madurando, es un programa de televisión que se presenta dentro de poco y creo que va a tirar para adelante porque la verdad que la idea está bien, es una idea que, bueno, ya se verá porque hasta que no haya, tú sabes, no se suele decir, a mí no me importa decirlo porque sé que está ahí, pero no quiero decir ni el título ni la cadena que va a estar. Bueno, lo veremos, espero que sí, que lo queráis ver, muchísimas gracias, un besito a vosotros, hasta luego, gracias, adiós.